¡Gracias! 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 Siento la misma gran señora Tú sin mi vida Nada vales en el mundo desde ahora Vete ya Y me cierras esa puerta por afuera Y no pienses que sin ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor Voy a sufrir?